Dar agilidad a los proyectos turísticos planeados para Arica y Parinacota fue lo solicitado por el Intendente José Durana a los integrantes de la Mesa Ejecutiva de Economía y Turismo, conformada por solicitud de la máxima autoridad regional. La Mesa, presidida por el Ceremia Economía, Fomento y Turismo Pablo Arancibia, la integran los Ceremia de Desarrollo Social y de Obras Públicas, Pablo Bernal y Guillermo Beresta, respectivamente, y las directoras regionales del Servicio Nacional de Turismo y del Consejo de la Cultura y las Artes, entre otros representantes del sector público, quienes, en conjunto, trabajan en la implementación de los planes y programas pertenecientes al Plan Presidencial 2010-2014. Creemos que, al avanzar la gestión del presidente Sebastián Piñera, dejemos consolidadas las bases que permitan explotar de manera eficiente, inclusiva y sustentable el turismo, que es uno de los principales patrimonios que posee esta tierra de bellezas y cultura, explicó el Intendente José Durana Semir. En tanto, el Ceremia de Desarrollo Social destacó la labor interministerial que está realizando esta mesa, que permite destrabar de manera más rápida las complicaciones que pueda tener cada proyecto. El turismo representa para la región de Enrique Perinacota un gran eje estratégico, y en ese sentido el Intendente nos solicitó agilidad en los programas y proyectos que ya están participando. De hecho, tuvimos una gran jornada respecto a la política regional de turismo, que va a permitir poner los ejes y los patrones en los cuales nosotros vamos a avanzar el turismo en los próximos años. Los temas prioritarios son el programa de difusión y posicionamiento del destino, la ruta del desierto, que incluye la ruta de las misiones con las iglesias patrimoniales, el mejoramiento del borde costero y la política regional de turismo. Gracias. 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 Gracias.